¡Hola! ¿Cómo están? Soy Pamela desde China, bienvenidos a un nuevo video. Sí, estoy consciente que mi luz se refleja en mis lentes, pero tengo gripa así que no puedo usar papel lentes. ¡Lo siento! El video de hoy es un poco difícil de grabar porque puede resultar ofensivo, pero haré todo lo que pueda por expresar lo que quiero decirles de una manera correcta y respetuosa. ¡Empecemos! Como ya vieron en el título, este video va a tratar acerca de mi viaje a Bali. Y hablando de Bali, se preguntarán Pamela dónde está el vlog de Bali. Lamento decirles que no va a haber vlog de Bali. Si ustedes me siguen en Instagram sabrán que el segundo día o el segundo o tercer día tuve un pequeñín accidente en la moto, así que no grabé casi nada. Grabé un montón de Insta Stories porque es solamente con el celular así de rapidín, pero grabar con la cámara no pudiendo caminar fue imposible. Así que en vez de eso les traigo este chisme. Y también tendré un video acerca de los precios de Bali porque me han preguntado mucho de eso y pues ese va a ser el siguiente video después de este chisme. Pero bueno, empecemos. Como ustedes sabrán, a mí me gusta muchísimo viajar. Es algo que me apasiona, yo lo llamo como que mi hobby, mi hobby más caro y me llena de muchísima ilusión cuando voy a viajar. Por lo que me gusta informarme acerca del destino lo más que pueda. Me gusta ver documentales, me gusta leer libros al respecto, me gusta ver videos de viajes en YouTube. Es más, aunque a veces no vaya a viajar, de todas formas a mí me encanta ver videos de viajes en YouTube o me encanta buscar cuentas de viajes en Instagram y me pongo a ver fotos y sueño en algún día poder ir y me imagino que no soy la única. He visto mucho acerca de esto en Twitter o hasta en Instagram o en YouTube, como hay un nuevo fenómeno que se llama viajar solamente por Instagram o algo así vendría siendo en español. Y pues sí, sí, admito que he ido a lugares o a restaurantes porque he visto las fotos en Instagram, se me hizo interesante y bonito y yo también quiero ir. Creo que muchos hemos hecho eso. Y pues Bali, yo siento que es uno de los destinos más instagrameables de la historia por lo que hay mucho, mucho contenido al respecto. Yo creo que todos los youtubers de viaje han ido a Bali, todas las instagramers han ido a Bali y hay un montón de fotos y todo se ve perfecto y ya se cuenta que están ellos solos en la jungla y es un paraíso y todo es muy lindo, bla, bla, bla. Pues no. No quiero que se malinterprete lo que voy a decir porque Bali me gustó mucho, se me hizo un lugar muy, muy lindo, tiene una belleza natural impresionante, pero siento que el turismo masivo que recibe ha arruinado un poco de su encanto. Claro que es bastante tonto pensar de que, ah, solo voy a ir yo y Bali es un lugar desconocido y es un paraíso donde voy a ser la única turista, pues no, ¿verdad? Se entiende que va a haber mucha gente, pero nada me preparó para lo que vi. Y eso que viajo seguido y viajo en Asia donde pues hay gente en todos lados, pero nada como Bali. Es que desde que llegamos al aeropuerto, yo creo que en el único lugar donde había hecho tanta fila es cuando llegas a Estados Unidos, pero no porque sea mucha gente, sino porque te hacen una entrevista algo larga, pero en Bali no. No te preguntan casi nada, simplemente es que habían aviones y aviones de todo el mundo llegando y era un caos en el aeropuerto. Y desde el aeropuerto estaban las señales de Instagram, por donde quiera. Veías un montón de chicas, muy chicas, estoy hablando de 12 o 13, checando Instagram con modelos de Instagram en Bali, diciéndole a los papás, ay, es que yo quiero aquí, vamos a ir aquí, porque mira, felanita fue a este lado y mira la foto que se sacó y mira esto y mira el otro. Y nunca había visto yo eso. Y eso que a mí me encanta la fotografía, me encanta. Es más, me gusta más tomar fotos a estar frente a la cámara. Lo disfruto mucho y tengo como 7 mil fotos en mi celular, las cuales no, no todas las posteo, pero me encanta, me encanta tomar fotos. Así que sí, sí entiendo, entiendo eso de quiero ir a tomar fotos a Bali, sí lo entiendo. El problema aquí es que siento que da una imagen de Bali que definitivamente no es. Ustedes nada más chequen en Instagram, hashtag Bali, y vean las fotos. En la mayoría simplemente se va a ver a una chica súper guapa en medio de la nada, como si fuera la única persona en la jungla, la única persona en el templo donde esté, o todo demasiado perfecto. Yo creo que esa sería la palabra, demasiado perfecto. O en serio, como si esta persona fuera la única persona en toda la isla. Que tontamente, tontamente, es lo que yo me esperaba. Al llegar al Airbnb, vimos el manual de la casa y te ofrecen tours. Y me llamó muchísimo la atención que uno de los tours se llama Instagram Tour. Y te llevan a todos los lugares famosos de Instagram. Y es que esa es otra cosa, hay lugares que abrieron en Bali específicamente para la foto de Instagram. Llámese el columpio de Bali, que de hecho no es un solo columpio, hay un montón de columpios. Pero es caro y es, no lo sé, simplemente no iba a pagar yo no sé cuántos dólares para que me meneen en medio de la nada. Y hay un montón de gente esperando. Para algunos columpios decían que la fila era como de una hora, entonces no. El nido ese, que también hay muchísimos nidos, no es solamente un nido de Bali. Hay un montón de nidos de todas las formas y también te cobran por cada foto que te tomes. Y también hay fila. ¿Qué otra cosa? El desayuno flotante. Ese también, admito que yo quería probarlo porque se me hace que se ve muy lindo. Y sí, caí. Yo quería probarlo nada más por Instagram y para sacarle la foto. Pero por lo mismo de que me accidenté, no me podía meter a la alberca. Así que, que ahora digo, qué bueno que no lo hice. Porque vi gente, vi gente con el famoso desayuno flotante. Y la verdad es que no se lo comen adentro. Solamente se toman un montón de fotos y lo sacan porque es imposible. Está flotando por toda la alberca. Y tú ahí vas como tonta persiguiendo tu panecito. O sea que no, no se puede. Es bastante costoso y aparte de eso es imposible. Lo acaban sacando y se lo comen a un lado del alberca. No solamente eso. Hay un caso que les quiero contar porque a mí me impactó. Gracias a Dios leímos muchos diarios de gente china que había ido a Bali ya. Y pues ya habían advertido de esto, por lo que no fuimos. Pero es la famosísima foto de Gates of Heaven, me parece que se llama. Y son las puertas con una montaña atrás y un río o un lago o un charco de agua en frente de ti. Y se ve hermoso. Como si no hubiera gente. Se ve bastante, quiero hacer yoga aquí. Muy bonito. Pero, pero, la verdad de esa foto es que no hay agua. No hay agua y hay una fila como de dos horas para tomarte la bendita foto. Vi un video de un chico de la India y les voy a dejar el link abajo por si ustedes quieren verlo por sí mismos. Pero el punto es, ya agarré mi celular para enseñarles lo que hacen. El punto es que a la hora de que te tomas tú esa foto, para empezar, no siempre se ve la montaña. Porque está nublado mucho tiempo en Bali, por lo que eso es de suerte. Pero, te pones en las puertas, agarran el celular y ponen otro celular aquí. Es decir, el agua que tú ves, el río, el lago, el charco, en realidad es el reflejo en otro celular. Lo ponen así y toman la foto y hace el efecto. Por algún motivo, esta foto sí son muy famosa en Instagram. Así que, a ese templo solamente van a tomarse esa foto. No hay nada más que ver porque los templos son hinduistas. No puedes entrar, a menos de que tú seas practicante. Lo cual, me imagino que la mayoría de los latinos no lo somos. Así que, es manejar como una hora para hacer una fila de dos horas. Para tomarte una foto que es prácticamente un Photoshop. Lo que quieres hacer, está bien. Yo no juzgo. Mi problema es que la mayoría de la gente no te dice que la foto es una mentira. Porque estuve checando el hashtag Gates of Heaven bastante. Y la mayoría de las fotos simplemente ponen algo así como que... Paraíso, otro día en el paraíso. Vida ideal, bla, bla, bla. Y nadie te dice que la foto es una mentira. Y de que no estás en un templo siendo espiritual. O de que no es un paraíso porque tardaste como tres horas en tomarte una mugrienta foto. Y no es el único lugar que es así. De hecho, a otro que sí fui. Que yo ya sabía que el lugar en sí no es espiritual. No es nuevo, no es nada. Simplemente se ve la foto bonita. Y como estábamos por esa área, dije, ay, pues bueno, vamos. Ya estamos de cinco minutos en moto de ahí. Pues vamos a verlo, ¿no? Y fue la Handara Gates o las puertas de Handara. Que estas son también famosísimas, famosísimas en Instagram. Y de hecho no son puertas antiguas. Simplemente es una construcción. Es la entrada a un campo de golf. No tiene nada de espiritual. No tiene nada de antiguo. Solamente se ve bonito en las fotos. Y por eso se hizo famoso. Tú le das click al hashtag de Handara Gates. Ve lo mismo. La foto perfecta. Ya sea en pareja, en familia, chicas haciendo yoga. Todo se ve súper lindo. Estás en medio de la nada. Se ve tan Bali o tan lo que yo me imaginaba que era Bali. Pero al llegar, había un montón de autobuses ya ahí. Y te cobran. O sea, no es una atracción en sí. Repito, es simplemente un camino. O sea, está a un ladito de la carretera. Y es la entrada a un campo de golf. Pero si tú quieres tomarte una foto, te van a cobrar. Nos pararon, nos dijeron. ¿A dónde van? No, pues vamos a ir a abrir las puertas. Ok, te cobran. Fueron 30 mil rupias. Que son, ¿qué será? Como unos 2 dólares, me imagino, más o menos. Si es que mis cálculos están bien. Sí, como 2 dólares. Que yo sé que no es mucho. Pero vean. Ya lo hicieron negocio. Nada tontos. Te cobran y te dicen, ok, pásele a formarse. Había una fila que yo dije, ah, pues bueno, se va a ir rápido. Se va a ir rápido. Porque pues simplemente te tomas la foto, tu, tu, tu. Y ya te vas, ¿no? Claro que no. Claro que no. Fue de los paseos de los que más me arrepiento haber gastado mi tiempo haciendo la fila. Mi foto salió muy bonita. Mi foto salió muy bonita. Pero cuando vean este video yo creo que ya la voy a ver posteado en Instagram. Pero si no, pues aquí está. Está muy bonita. Nos tomamos fotos de pareja. Nos tomamos foto individual. Todo súper rápido, ¿eh? Todo en menos de un minuto lo hicimos. Pero no toda la gente es tan amable como nosotros o tan consciente de que hay una fila enorme con parejas, con chicas, con familias, con niños esperando su turno para la foto. Cuando nosotros llegamos yo vi y dije, bueno, pues son como unas 20 personas, a lo mucho, unos 15 minutos o 20 minutos, ¿no? Un minuto por grupo. Era lo que yo pensaba. Claro que no. Al principio de la fila estaban tres chicas y estaban esperando su turno porque había una familia tomándose las fotos. Y vi yo que empezaron a cambiarse. O sea, traían su ropa normal, las de viajeros, andaban en short, en una playera, traían el trajo de baño abajo y traían su mochila. Y en las mochilas traían vestidos de esos súper lindos que se ven muy bohemios. Traían el maquillaje, los aretes, traían todo. Pues empezaron a cambiarse, pintarse, todo. Y dije, pues qué padre, ¿no? O sea, quieren salir lindas en la foto. Está bien. No, no está bien. Se tardaron. Yo creo que 15 minutos cada una. O sea, échenle. Estuvimos fácil 40 minutos esperando que esas mujeres terminaran su sesión de fotos porque resulta que eran instagramers. Y, oh por Dios, es que se tomaron tantas fotos y no solo las fotos, tomaron video. Y yo ni siquiera sabía que eso era la onda ahora, pero se toman video con música para subirlas en las historias. Y pues caminaban de un lado a otro de la puerta y mientras la otra estaba tomando la historia con el celular y la otra traía otro celular poniendo música. Tenían la canción de Señorita Do Kondo y estaban una por una haciendo eso. Se regresaban, checaban la toma, decían, no, 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 otra vez, hazlo, bla, bla, bla. Tardaban tanto. Y todos en la fila ya desesperados viéndolas así como que, por Dios, estás viendo que hay muchísima gente que acaba de llegar a otro autobús lleno de chinas que se quieren tomar la foto. Y no les importa. Y es que el lugar, como no es de nadie, es simplemente una calle a la que no sé quién se le ocurrió estar cobrando. Nadie te dice que hay límite de tiempo. Entonces, si ellas se quieren quedar una hora tomándose la foto, están en su derecho, se podría decir. Pero se me hace muy desconsiderado para el resto. Y eso viniendo de mí, que soy una persona que también me gusta tomarme fotos para Instagram, me gusta tomar fotos de la gente para que las suban en su Instagram y todo. Pero nunca haría eso. Viendo que hay un montón de gente, pues ya te la tomas, sales linda, ya te arreglaste, las chicas eran bastante guapas aparte, salen bien. Pero no, se los juro que yo creo que acabaron con 100 fotos cada una. Fue tan, tan, tan desesperante, pero tan desesperante. Y ya cuando terminaron, ni siquiera, ni siquiera dijeron perdón ni nada. Se quitaron el vestido, se arrancaron los aretes, pusieron todo en la mochila, se fueron y estaban ellas encantadas viendo sus historias. Y bien estaban diciendo en la fila, porque ya pues estás ahí formada media hora, empiezas a platicar con los de adelante, con los de atrás y todo. Y todos así de, chécalo en la noche, el hashtag de Handara Gates y de seguro vas a ver a estas chicas. Entonces, y sí, 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 las vi. Y vi el video y se los juro que es completamente diferente. Yo no sé cómo lo editaron, pero no se oye ningún ruido más que la canción de Señorita. Y ella caminando, se ve súper lindo, o sea, sí, sí les quedó padrísimo. Pero mi problema aquí es que ese tipo de videos son los que yo vi y los que pensé que en serio era así. Que no había gente que era una puerta, que podías ir, tomarte la foto, irte. A los 10 minutos llegó otra persona, se tomaba la foto, se iba y todo bonito. Repito, nunca mencionaron que había una fila enorme, no hay mención de que detuvieron a la fila más de media hora. Nada, nada, nada. Y a eso es a lo que voy y a eso le voy a poner así el video. La mentira más grande de Instagram. Porque te da a entender que Bali es algo que no es. Repito, Bali es bellísimo, pero no es lo que tú ves en Instagram. Yo creo que la belleza más grande de Bali yo la encontré en la carretera, en los lugares que no se han vuelto famosos en Instagram. En platicar con la gente, en hacer amigos ahí, en irte a pasear a lugares no instagrameables. Fue lo que yo más disfruté. Porque a cualquiera de los lugares que son famosos en Instagram, hasta Nusa Penida, el de la bahía con forma de Rex. Está hermosa, está súper bonito. Pero fue súper difícil sacar una foto. Fue difícil acercarme a ver sin que me estuvieran las chicas empujando. Porque habían chicas igual tomándose fotos. Y no les importaba que hubiera más gente que también se quería sacar la foto. Estaba la chica ahí en traje de baño arriesgando su vida. Villita, donde no hay cerca, no hay nada. Si se cae, se muere. Pero ella quería la foto perfecta. Sí, sí tomé un pequeño video y aquí lo van a estar viendo. Miren la realidad de Instagram. Si se cae, se muere. Qué valor de la chica, qué valor. Y no lo sé, no lo sé. Se los juro que fue bastante impactante para mí todo el viaje. No solo por lo lindo que fue y por todos mis accidentes. Pero por el poder de Instagram. El poder de las redes sociales es enorme. Y esto lo escuchan mucho. Yo sé que lo escuchan mucho. Y hay muchísimos videos en YouTube hablando al respecto. Acerca de cómo no crees todo lo que ves en las redes. Y sí, sí. Y más como adultos. Y pues creo que todas ya sabemos. Sabemos de que no debes de fiarte de lo que ves. Creo que la mayoría de la gente por lo menos edita sus fotos. De que le cambias la luz para que se vea más bonito. Más luminoso. O sabes posarle para que no se te vea la panza. O que se te vea tu lado bueno. Eso es normal. Eso está bien. Pero aún nosotras que hacemos eso. O sea, que somos gente normal. Y hacemos eso. Imagínate la gente famosa. O sea, la gente que su trabajo es venderte ese viaje. Y venderte el sueño. Y nosotras tontamente caemos. O sea, tontamente vamos y pensamos que ibas a ir a un viaje al paraíso. Y resulta que fuiste al viaje del paraíso de Instagram. Porque solamente existe en Instagram. La realidad es completamente distinta. Uff. Y pues bueno, ya me dio calor. Así que hasta aquí voy a dejar el video. Espero que mi mensaje se haya entendido bien. No estoy diciendo que Bali sea feo y que no me haya gustado el viaje. No, no, no. Para nada. Estoy súper agradecida de haber podido ir. Y aquí se me acabó la pila de la cámara. Lo siento. Espero les gustara mucho el video. Nos vemos en los comentarios. Adiós.